Estoy presente En todo lo que se puede encontrar en Rías Baixas En lo que se ve Y en lo que no Susurro con los bosques Y canto con la marea del océano Bailo con las vides Soy el suave toque de la gente Y el sabor de la uva albariño Paso entre medio de todas las cosas Combinando la naturaleza Convirtiéndola en una sola cosa Pazodas brusas La verdadera armonía de Rías Baixas Cllive Global Black La verdadera armonía de Rías Baixas